¿Usted cree que el presidente Ortega se tiene que retirar del poder? Ya lo hemos dicho hartas veces. Sí, yo sé, pero queríamos saber, ¿usted lo reitera? Pues claro que sí lo reiteramos, que lo repiense bien, porque ya se le acabó su periodo, con esa situación no puede gobernar. Desde aquí, con todo mi corazón, sufriendo por mi ciudad, como creyente que creo en la vida y en la paz, y nunca he promovido la violencia, al contrario. ¿Usted cree que el presidente Ortega se tiene que retirar del poder? Su protesta es justa, y la iglesia lo aporta. Y no solo lo aporta, sino... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Espéte la patria! Yo en Costa Rica a usted no le voy a echar nada. ¡Espéte la patria! Una de las torturas fue cuando encendían las bolsas y me las pegaban en parte de mi cuerpo. Las estermas de las bolsas encendidas, donde me daban con golpes en todo el cuerpo, en la cabeza, cuando estuve los morteros. La tortura se realizó delante de un pastor evangélico y el sacerdote de la iglesia laborío en León. El pastor evangélico Figueroa, que es coordinador de un proyecto de niño, mano de compasión, en el reparto de la fecundita de juventud, que he estudiado. Y la segunda persona, por parte de la iglesia católica, es el padre de Río de la iglesia laborío. Ellos dos estuvieron presentes en cada uno de mis bolsas, en cada uno de las torturas, en cada uno de las palabras que ellos recibieron. Y por parte de la iglesia católica, el padre de Río no fue digno de verme, cuando yo les supliqué demasiadas veces que me soltara y que me liberara, porque ya habían hecho, ya me habían golpeado, ya me habían torturado, ya me habían sangrado, yo le pedí a él que me soltara. ¿Qué fue lo que él hizo? Fácil y sencillamente. Solo decir, me lo voy a llevar, tomen la foto, me lo voy a llevar, pero no la suba. No la suba, no la suba, no la suba, no la suba. No la suba, no la suba. Que sigan conmigo, ¿verdad? No, no te vas a soltar, mirá para allá solo, que se toma la foto y ya te llevan. No la suba, no la suba. Entonces prácticamente se tomó la determinación, que a partir de hoy en la noche, verdad, o mañana por la mañana, se iban a escalonar los tranques, ¿verdad? El día lunes se iba a liberar, para el día martes, que todo el mundo empezara a concentrarse y preparar el viaje de manera. Porque eso era lo que se querían, los tranques. Lo que había que hacer era, lo que hay que hacer es, a levantar el único tranque que es lo que impide el paso del fuego. Entonces, eso estaba, y es ahora cuando, como un viejo guerrero, hay que preparar el objetivo. Porque es un paso mental, 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 un paso mental. Y yo creo que este tiempo que resta, verdad, estos días, es para eso, para prepararse, para reconocerse. Es el momento para disfrutar a todos aquellos que han venido caminando, que por una u otra razón han regresado. Y es el momento ahora de ir, ¿verdad? Y salir todos como grupo el día martes, con todos los campesinos de Nicaragua que están apostando por esta lucha, por este momento. Y yo creo que es un momento sin duda especial, ¿verdad? Porque era lo que muchos esperaban, deseaban. Y yo creo que ahora se va a dar ese paso, ¿verdad? No lo estamos dando solo, sino en compañía de otras muchas personas. ¿Qué hacer de Nicaragua? ¿Qué hacer de Nicaragua? ¿Qué hacer de Nicaragua? ¿Qué hacer de Nicaragua? ¡3, 2, 1! Buenas noches, pueblo de Nicaragua. Padre Michael Monterrey, acompañando la manifestación pacífica de los muchachos, acompañando también como iglesia a estos muchachos, hago constar que sí hubo presencia de Telemaco Talavera en estas instalaciones. vino por su cuenta estuvo por su cuenta se le trató de la mejor manera y ya no está en las instalaciones se le dejó ir sin un solo racuño todo tranquilo, todo contento no está secuestrado que no se dejen engañar por ningún medio que esté queriendo como pastor de esta iglesia que peregrina en Mataral con todo mi cariño de pastor le digo a todos aquellos que todavía no dan el paso por cualquier razón que sea por miedo pero le hago un llamado a todos aquellos que todavía no han dado el paso para unirse a esta inmensa mayoría del pueblo nicaragüense inmensa mayoría del pueblo nicaragüense que no tengan miedo que lo den que la historia se los va a agradecer y se los va a reconocer siempre quiero decirles en nombre de Cristo y con el corazón de pastor tienen queridísimos hermanos y hermanas una oportunidad histórica es el momento de rectificar el camino en nombre de Dios les pido les suplico rectifiquenlo y la historia se los reconocerá el padre jardín realizaron ahí los caligreses de pacaya que ya entraron los antimotines ahí en ese lugar y que ya vienen para más allá don R21 tengan retenido a esos paramilitares amárrenlos a como sea porque eso es una buena evidencia para para las personas los países internacionales que vean que no es el pueblo de Nicaragua el que se está matando sino que son ellos los que buscan quienes vengan a matar a nuestro pueblo busquen como amarrarlos y como esconderlos aunque sean excusados meterlos para esconderlos a esos rodillos traten de pedirle que no se suba esa foto ni ese video de ese paramilitar que están quemando para que no haya ningún problema igual nosotros ahorremos toda esa foto